Noticias Caracol. Sí, ya puede irse a una mobiliaria, buscar la vivienda que quiere, pero necesariamente tiene que ser una vivienda de interés social, a partir de ese momento, entonces usted puede acceder al valor de la cuota inicial, si no tiene ningún ahorro, entonces el gobierno le puede subsidiar esa cuota inicial, y cuando ya tiene ese valor, entonces se puede acercar a un banco o al Fondo Nacional de Garantías para determinar el crédito hipotecario. En el siguiente informe les cuento cuáles son las modificaciones precisamente para este crédito hipotecario, son mayores facilidades. Si usted, por ejemplo, es un joven de 20 años que acaba de salir de la universidad y no tiene ingresos, o consiguió un trabajo en el que gana entre uno y cuatro salarios mínimos, puede comprar su primera vivienda de interés social. Si gana menos de cuatro salarios mínimos, el subsidio le cubre la cuota inicial y le cubre la tasa de interés, entonces la cuota inicial es una ayuda que llega a ser hasta de 45.4 millones de pesos, si tiene caja de compensación familiar, si no es de 27 millones de pesos. Entonces ahí está, para una vivienda de interés social, la cuota inicial, primer problema solucionado. Después de elegir la vivienda de interés social de su gusto y acceder al subsidio de la cuota inicial, debe acercarse ya sea a un banco o al Fondo Nacional del Ahorro. Ahí empieza el trámite del crédito hipotecario. Sobre el crédito tendríamos ahora dos beneficios, el primero es que la tasa está reducida, estamos hablando de tasas que ahora van desde el 6.8, lo segundo es que sobre esa tasa hay cuatro puntos de tasa de interés cubiertas por el gobierno, entonces la gente termina pagando, si saca un crédito al 6.8, termina pagando el 2.8 efectivo anual por su casa. Para que el banco le haga el préstamo, usted debe tener un fiador como garantía para respaldar ese crédito, pues el gobierno se convierte en su fiador. Y el que gana menos de dos salarios mínimos, la garantía es gratis, entonces el total de la garantía la paga el gobierno nacional y en los que no les paga el 70% del valor de la garantía. Algunos jóvenes ven estos anuncios como la oportunidad que necesitaban. Que no tenemos esa facilidad de acceder a una vivienda y menos en este momento que están tan caras, pues el gobierno nos facilita la manera de adquirirlas y ellos, tras que nos prestan las garantías, nos sirven de fiadores, ya que en este momento también es una de las cosas más difíciles. Estos beneficios se acabarán en diciembre del 2022 y se espera que sean vendidas cerca de 30 mil viviendas a estos jóvenes. Hay que tener en cuenta que estos subsidios a la vivienda de interés social ya existían, sin embargo, los anuncios actuales es que se dan más beneficios, es decir, se reduce más la tasa de interés y el gobierno da muchas más garantías para que se otorguen esos créditos. Hablamos con personas que también jóvenes que ya han adquirido este tipo de viviendas por medio de estos subsidios y aseguraron que un arriendo de una vivienda por lo menos hasta 200 millones de pesos cuesta hoy cerca de 600 mil pesos. Cuando aplican a estos subsidios la cuota baja a 421 mil pesos. Desde el Norte de Bogotá, Sol Suárez Jaramillo, Noticias Caracol.